Soy Teresa Jiménez, co-responsal Erasmus en Flandes, y hoy os traigo un vídeo que no habéis querido. Cómo ligar y cómo hacer amigos en tu Erasmus. Mi experiencia me ha dicho que lo más fácil para hacer amigo es meterte en la asociación ERCN. Esta es una asociación Erasmus, Erasmus Student Network en inglés, que te posibilita hacer amigo de todos los rincones de Europa e incluso del mundo. Yo encontré antes de irme de Erasmus que existía tanto una página web como una página de Facebook de la ciudad a la que iba Gante. Y de hecho, a través de la página de Facebook, encontré que existía un grupo de Telegram, que es una aplicación muy parecida a la de WhatsApp, donde estaban todos los Erasmus que se iban a Gante hablando para tanto pedir información sobre alojamiento, vuelos, transporte desde el aeropuerto hasta la ciudad de Gante, así como había otra gente que estaba preguntando quién quiere ir al lago a bañarse, quién quiere ir a tal bar para tomar una cerveza, y de esa manera conseguí que la primera noche que llegué a Bélgica fue la primera noche que salí con amigos. Otra opción para hacer amigos es a través de los clubes de la universidad. A través de ellos podéis encontrar tanto Erasmus que tengan los mismos jóvenes que tú, como gente local, que os pueda abrir más camino en aquella faceta o inquietudes que tengáis durante vuestra estancia. Y ahora, el tópico de todo el Erasmus. ¿Cómo ligar? Bueno, pues yo en México he encontrado que existen aplicaciones como Tinder que se usan con total naturalidad. Y de hecho, yo confieso que cuando yo llegué y mis amigos me dijeron descargas de Tinder, a mí me da muchísima vergüenza, porque siento que en España pues hay o muchos perjuicios, o siempre está la vergüenza de que te vea alguien conocido en esa aplicación, pues ahí se ve completamente diferente. De hecho, si te sale en la red social, por ejemplo, de Tinder, un amigo o una amiga, siempre se le da like, y ahí hablas como en una conversación normal, como si estuviese hablando por WhatsApp. Y es que además, a través de Tinder o de las páginas de Facebook que existen, podéis encontrar a personas locales que os pueden ayudar y que si hay una comunicación, no tenéis necesariamente que ligar con esa persona. Yo de hecho he usado Tinder para hacer amigos y amigas belgas, y he encontrado gente que me ha ayudado incluso a lo largo de mi experiencia Erasmus en Bélgica. Y dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo de vuestro Erasmus. Gracias. 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 Gracias.